Bienvenidos a StylePoint.club. Hoy comenzamos con nuestro curso de manicure y pedicure. Tenemos que la palabra mani viene del latín manus, que significa manos. La palabra pedis en el mismo idioma significa pies y la palabra cura significa cuidado. Así pues, manicure y pedicure se refiere al cuidado de las manos y los pies. Como beneficios de una manicura podemos mencionar que mantiene en buen estado las uñas y las embellece. En algunas ocasiones puede ayudar a ocultar o disimular anomalías en las uñas y en algunos casos puede ayudar a mejorar ciertas malformaciones. Y también nos ayuda a evitar el crecimiento excesivo de la cutícula y dar un aspecto uniforme a las uñas. Los productos y las herramientas básicas que debemos tener para un servicio de manicure son Remover de esmalte o quita esmalte. Remover de cutícula, base, brillo, esmaltes de colores, aceite de cutícula, lima de cartón, bloque pulidor, lima esmeril, cepillo, palos de naranjo, Puchero empujero empujador, corta cutícula, disploide, un corta uñas, un recipiente para manos, unas bolsas para esos recipientes para las manos, también guantes, alcohol, algodón y toallas desechables. Importante también contar con un separador de dedos. Y con esto terminamos la introducción a nuestro curso de manicure y pedicure. En próximos videos estaremos viendo más a profundidad estos temas. Gracias. 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 Gracias.